Román Llevará y su truco pintado Mi corazón está marcado con tu nombre, te pertenece cien por ciento solo a ti Ya no me digas que me vas a abandonar, porque yo sé que si te vas puedo morir Mi corazóncito no resistiría, otro golpe más no lo aguantaría Mi corazóncito no resistiría, otro golpe más no lo aguantaría Puedo asegurarte, puedo asegurarte que Puedo asegurarte, puedo asegurarte que El ticket de mi corazón, si te vas, me puede fallar El ticket de mi corazón, si te vas, se puede parar El ticket de mi corazón, si te vas, me puede fallar El ticket de mi corazón, si te vas, se puede parar Mi corazón está marcado con tu nombre, te pertenece cien por ciento solo a ti Ya no me digas que me vas a abandonar, porque yo sé que si te vas puedo morir Mi corazóncito no resistiría, otro golpe más no lo aguantaría Puedo asegurarte, puedo asegurarte, puedo asegurarte que Puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tigre de mi corazón si te vas me puede fallar El tigre de mi corazón si te vas se puede parar El ticket de mi corazón, si te vas, me puede fallar El ticket de mi corazón, si te vas, se puede parar El ticket de mi corazón, si te vas, me puede fallar El ticket de mi corazón, si te vas, se puede parar El ticket de mi corazón, si te vas, me puede fallar El ticket de mi corazón, si te vas, se puede parar